Despierta palomita y escucha tu trovero Que con amor sincero hoy canta en tu balcón Pulsando mi instrumento vengo a arruñar tu sueño Quisiera ser tu dueño mi perfumada flor Poner sutil aroma las más hermosas flores Hoy perfuman la noche junto a tu ventana Mis tromas melodiosas yo canto en tu alabanza Mensaje de esperanza que te vengo a ofrendar Ya va anunciando el día La refulgente aurora Y en esta ingrata hora Me tengo que alejar Me voy por los caminos A buscar un consuelo Para mi pobre vida Que sufriendo vivirá La refulgente aurora La refulgente aurora La refulgente aurora ¡Gracias! ¡Gracias! Entre la gente del paro Ninguno la conocía Y su nombre ella decía Soy Delfina Solís Con sonrisa y con don aire Sin descanso ella bailaba Y ya muy de madrugada De todo se despidió Pero un mozo lugareño Fue por ella elegido Con rumbo desconocido El varón la acompañó En su brazo se estrechó A la dama misteriosa Y en la noche silenciosa Donde adentro la llevó Pero luego regresó Delotado y afligido Y con todo lo sucedido Que a todo estremeció Dijo que se transformó En un ser espeluznante De pelaje tan brillante Y mirada muy feroz Y comentan los paisanos Que en las noches tormentosas Una mujer muy hermosa Aparece en el lugar Luciendo vestido blanco Ambulando por la selva Y se pierden las tinieblas De la negra oscuridad Allá en Fortín la Valle En el puesto La Oración Donde se escucha con atención A las aves con su trino Allí vive Don Maluco Palavecino Es criollo y buen salteño Y hoy este chaqueño Le quiere homenajear ¡Gracias! 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 Yo te quería con fe Con un amor profundo Y te amaba con pasión Como a nadie en este mundo Me engañaste sin razón Derrotando el alma mía Cuando con mi corazón Solamente en ti creía En la pena de mis penas Triste, solo abandonado Ya no quiero más cariño Porque no estás a mi lado Y si la vida me diera Esa dicha de tu regreso Mi corazón te daría Toda mi vida en un beso En la pena de mis penas Triste, solo, abandonado Ya no quiero más cariño Ya no quiero más cariño Porque no estás a mi lado Y si la vida me diera Esa dicha de tu regreso Mi corazón te daría Toda mi vida en un beso Mi en el sueño Ya no quiero más cariño Toda mi vida en un beso Desde la buena Mweis Toda mi vida en un enferme Toda mi vida Toda mi vida Toda el Algum olan ¡Gracias! 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 el destino con un hombre correntino que te dio un bienestar en San Luis del Palmar toda la gente bonita te llaman la chaqueñita por cariño a tu amistad desde el Chaco tropical te añoramos tanta gente si tu destino es corriente te deseamos felicidad en San Luis del Palmar toda la gente bonita te llaman la chaqueñita por cariño a tu amistad desde el Chaco tropical que añoramos tanta gente si tu destino es corriente te deseamos felicidad la chaqueñita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!